El creyente carnal y el creyente espiritual, el tema para el día de hoy, Génesis capítulo 13 Los propósitos de Dios al darle a Abraham la tierra ya van a comenzar a cumplirse, nos quedamos nosotros Anteriormente de que Abraham había fallado en su fe, ¿recuerdan? Y se había ido a Egipto ¿Por qué? Porque por sus propias fuerzas él quería arreglárselas Y a veces parecía a nosotros, ¿no? Que en lugar de buscar a Dios, a pesar de las promesas de Dios Tratamos de arreglarnos por nuestra propia cuenta, sin pedir dirección de Dios Y es lo que estaba pasando, pero vamos a ver cómo Dios va cumpliendo sus propósitos poco a poco Mientras lo va puliendo, mientras lo va enseñando y también mientras va probando su fe Porque es la forma que Dios obra siempre en sus hijos Y en este capítulo vamos a ver a Dios realizando tres acciones, tres cosas principales En primer lugar vamos a ver cómo Dios va a separar a Abraham de Lot Porque Dios había hecho un llamamiento a Abraham Pero por la desobediencia de él, su padre fue el que tuvo que tomar la iniciativa para sacarlo, ¿recuerdan? Porque él todavía como que lo dudaba Entonces su padre tomó la iniciativa y lo sacó Pero no solamente sacó a Abraham, sino también sacó a Lot, que era su sobrino Pero como Dios no había mandado eso, entonces vamos a ver cómo lo va separando En segundo lugar vamos a ver cómo les va mostrando sus promesas Y en tercer lugar vamos a ver cómo va probando su carácter y su fe Así que vamos a ver, vamos a ir, la primera parte Lo encontramos, para un poquito recordar, lo encontramos a Abraham Que el rey lo había dicho, ¿sabes qué? Sáquenlo de acá de Egipto, ¿cierto? Nos mintió, nos engañó, nos dijo que su esposa era su hermana ¿Cuántos recuerdan eso? Pensé que no recordaban Así que mejor despídanlos Y entonces hoy lo que vamos a ver es el retorno de Abraham Y es lo que va a ir del versículo 1 al versículo 5 Dios no lo había enviado a Egipto Abraham se fue simplemente por su falta de fe Así que quisiera que leamos versículo 1 y el 3 que se complementa Luego vamos a desarrollar el resto, pero 1 y 3 se complementan muy bien Fíjense lo que dice Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev Él y su mujer con todo lo que tenía Y con él, el rabo El rabito que tenía Lot Y volvió por sus jornadas Desde el Negev hacia Betel Hasta el lugar donde había estado antes su tienda Entre Betel y Hai Abraham dice Subió de Egipto al Negev El Negev está ubicado al sur de Canaán Y es un lugar bastante elevado Es árido de hecho Tipo desierto Y como vemos aquí Abraham sigue viajando hacia Betel Y la Biblia nos dice que volvió por sus jornadas ¿Quién tiene esa palabra? Volvió por sus jornadas Que interesante esto hermanos Fíjense Que interesante estas palabras A veces lo leemos y no entendemos Pero sabe que significa esto De volvió por sus jornadas Esto significa Literalmente Moviendo su campamento Moviendo Volvió Edificaba Lo bajaba Se avanzaba Lo edificaba Lo desarmaba Y así Como gitano Eso es lo que dice Volvió por sus jornadas Les explico porque algunos de repente Yo sé que algunos de ustedes son estudiosos Y sí sabían Pero otros de repente desconocían Qué significaba Y es importante conocer todo esto Yo le pregunto ¿Dios lo mandó a Egipto? No Pero él se fue por su falta de fe Y tuvo que hacer doble trabajo El regresarse Pero además estar armando y desarmando Su tienda Armando y desarmando su tienda Mire, todo lo que se hubiera evitado Si hubiera creído A Dios Y ese es uno de los problemas Que el ser humano tenemos El que no le creemos A Dios Como lo que él es Creemos En Dios Pero nos falta creerle A Dios Porque el diablo Cree también en Dios Y los demonios También creen en Dios Pero no se trata De solamente creer en Dios Porque pues la naturaleza Por sí misma A nosotros Nos demuestra Que existe un Dios Pero lo diferente Es creerle a Dios En lo que él es En su carácter En su invariabilidad De su palabra De sus promesas Hermanos Abraham estaba viviendo Como un nómada Y cada día Tenía que desarmar Sus carpas Y seguía avanzando Avanzando Caminando con todo su ganado Y no estoy seguro Que no era nada fácil Pero todo esto Ocurrió por la Falta de fe La falta de fe Y luego de esa Estadía desastrosa Pues en Egipto Vamos viendo Como Abraham Comienza a regresarse Lentamente Al lugar donde Meses antes Había estado Recuerdan ahí En Génesis 12 Era un lugar Que ya había estado Allí Abraham O sea No era algo nuevo No lo llevaba A otro nuevo lugar Si no lo estaba llevando Al lugar donde Dios quería que esté Y aquí en esta lección Podemos ver Que la falta de fe Lo lleva a apartarse De Dios Cuando se va a Egipto Nadie lo había mandado Y luego Con la situación Que se presentó Al parecer Como que recapacita Pero tiene que volver Todo el trayecto Por el cual Él había avanzado Cuando muchas veces Nosotros tratamos De hacer las cosas A nuestra manera Dios te va a mandar Para atrás Así dicen los boricuos Es decir Regreso Y esto me hace Recordar Al profeta Elías Cuando después De haber Este Desafiado A los profetas De Baal A los 400 profetas De Baal Y después Que oró Y descendió Fuego del cielo Y consumió Todo el holocausto Y o sea Y mató A todos los profetas De Baal La mujer De Acab Jezabel Simplemente Mandó Con uno De sus mensajeros Amenazarle Que también Lo iba a matar Una mujer Y donde estaba El gran profeta De Dios El hombre De Dios El que hacía Descender fuego Del cielo En ese momento Se olvidó Quien era Su Dios Fíjense Yo quiero leer Un poquito Nada más Para poder entender Y que esto No nos pase A nosotros Amados hermanos En nuestra vida Cotidiana Fíjense Lo que dice Primera de Reyes Capítulo 19 Versículo 13 Al 15 No lo voy a leer Todo Solamente ese pasaje Solamente para Poder ver Cuando a veces La fe desfallece Hermanos Y estamos hablando De grandes hombres Abraham El padre de la fe Estamos hablando De Elías O sea No es cualquier profeta No es de esos Profetistas Los profetas Que hay ahora ¿No? De a cinco por un peso No, no Estamos hablando De verdaderos Hombres de Dios Dice Versículo 13 Del capítulo 19 De Primera de Reyes Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro Con su manto Y salió Y se puso A la puerta De la cueva Y aquí vino A él una voz Diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Es decir Se había fugado Se había ido Corriendo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tuvo miedo De que lo que La amenaza Que Jezabel Le había dicho Que lo iba a matar Y entonces Estaba escondido En una cueva Y no estaba Escondido En Cristo Pues no lo conocía Todavía Entonces Pero estaba En una cueva Y aquí vino A él una voz Diciendo ¿Qué haces Aquí Elías? Y él Respondió A veces Los cristianos Que se creen Muy espirituales ¿No? Ahí está He sentido Un vivo celo Por Jehová Dios De los ejércitos Porque los hijos De Israel Han dejado Tu pacto Han derribado Tus altares Y han matado A espada A tus profetas Y solo Yo he quedado Y me buscan Para quitarme La vida Y le dijo Jehová Ve Vuélvete Por tu camino Por el desierto De Damasco Y llegarás Y ungirás A Hazael Por rey De Siria Fíjense Que extraordinario Hermanos Estaba escondido El profeta Elías Se creía Que era el único ¿Verdad? Se creía Que era el único Que Que estaba ahí Se creía Que era el único Que Que no había fallado A Dios Que todos Lo habían fallado Al Señor Y le dice ¿Qué haces? Es que me escondí Tuve miedo Porque soy el único Que queda Y Y han matado A espada A todos los profetas Solamente Soy el único Pero fíjense El Señor dice Ah Tienes razón ¿Verdad? O sea Tú eres el único Ve Vuélvete Vuelvete Por tu Camino Es decir Yo no te mandé Hacer eso Yo no te mandé Yo no te instruí Hacer eso Y eso es lo que pasa Cuando alguien No escucha La voz de Dios Y es que el ser humano Cuando A veces Hace una oración Algunos de tres minutos De cinco minutos Quieren que Dios Ya las escuche Puede escuchar Dios Si hay una comunión Íntima con el Señor Claro Pero a lo que voy Es de que Una oración Ya quieren que Dios Responda a todo Y a veces no es así Necesitamos buscar De Dios Y a veces no esperamos En Dios A veces Decimos confiar en Dios Pero la verdad No confiamos En el Señor Porque a la hora De la circunstancia A la hora de la prueba A la hora que viene El problema Nuestra fe Comienza a disminuir Nuestra fe Comienza a menguar Nuestra fe Comienza a extinguirse Pero aquí hay algo Escúcheme bien hermano Y quisiera que esté Atento a esto En el sentido De que si Dios No te manda A algo No vayas No vayas ¿Por qué? Porque Dios No está contigo Te va a mandar De regreso No hagas algo Que Dios No te ha mandado Hay mucha gente Que se quiere ir Al otro lado Y Dios No lo ha mandado Para allá Pero su criterio Personal El querer Ayudarle a Dios No, no Me voy al otro lado Como si el otro lado Fuera El paraíso Y si es el paraíso Pero del pecado Entonces No debemos Movernos Cuando Dios No nos manda No debemos Hacer algo Que Dios No nos ha mandado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos va a mandar De regreso Una vez Alguien Alguien me dijo Hace muchos años Dios me ha llamado Al ministerio Me ha llamado Al pastorado Le digo Que bien Pues tú no puedes dudar De que Dios Llame a alguien Si o no Que bien Le dije ¿Estás seguro? Si Dios me ha llamado Y me ha confirmado Y reconfirmado Y se fue Estuve ahí Estuvo en una iglesia Pero una iglesia Ya formada Desde luego Y comenzó Y estuvo allí Le echaba ganas Y comenzó A predicar Y hacer pues Labores pastorales Pero pues No tenía Experiencia Para empezar No estoy diciendo Que sea lo más importante Pero es importante No es lo más Lo más importante Es el llamado De Dios Pero también Es importante La experiencia Que uno desarrolla Entonces Comenzó Comenzó Un mes Dos meses Y a los tres meses Ya lo veo Como de capa caída ¿Qué te pasa? No pues es que Los problemas Y las cosas No duró Ni seis meses Fíjese No duró Ni seis meses Y simplemente Regresó A la iglesia Como un miembro más No estoy diciendo Que porque regresó Estoy diciendo Que cuando uno No tiene el llamado De Dios Vas a tener que regresar Tristemente Por el camino Por ese camino Si eres obediente A Dios Desde luego Si no Simplemente vas a querer Fugarte Para que nadie te vea La vergüenza De no haber sabido Discernir la voz De Dios Y muchas veces Más puede Mi orgullo Que el querer Someterme Para que Dios Me restaure Olvidándose De que En la obediencia Está la restauración De las personas Uno se puede equivocar Como ser humano ¿O no? Si pero no puedes Evadir la responsabilidad Delante de Dios Así que cuando Haces algo Sin dirección De Dios Entonces Van a venir Consecuencias Y si eres obediente El Señor te va a decir Regrésate Por donde has venido Porque yo no te quiero acá Yo te quería allá Entonces cuando Dios No te manda No vayas a un lugar Que Él no te manda Nunca te muevas Si Dios no te ha mandado Eso es algo importante Que tenemos que aprender Pero fíjense En compañía De quien iba Recuerden Subió pues Abraham de Egipto Hacia el Negev Él y su mujer Con todo lo que tenía Y con él Lot Dios le había dicho Que deje Toda su parentela Recuerdan cuando Leímos Cuando lo llamó Que deje toda su familia Y que salga de Ur Eso está en Génesis Capítulo 12 Pero Abraham Salió con su padre Porque su padre Dios tuvo que usarlo Para sacarlo Salió con su padre Y su padre Quería llevar a su nieto A Lot Es que así son Los abuelos A veces quieren más A los nietos Que a los hijos Lo que no han querido Lo que no han dado A los hijos Que quieren dar a los nietos Ese es un error tremendo Y eso vamos a hablar Otro día Vamos a hablar del 31 Que nos toca Conferencia para padres ¿Verdad? No hagas de tu nieto Tu hijo Se llama No vamos a A seguir esto Si no se van a enojar Conmigo Mejor le seguimos acá ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok, sí ¿Verdad? Mejor Ahora vemos que Abraham Sigue con la colita Sigue llevando a Lot ¿No? Y le va a causar Muchos problemas Más adelante Y esto es para Darnos cuenta Que Dios Siempre Tiene la razón ¿Cuántos entienden Que Dios siempre Tiene la razón? Aunque uno no quiera Aunque nos duela Dios Siempre Tiene la razón No hagas esto Y lo voy y lo hago Y nos va mal Nos va como en feria Y después ¿Qué? Ay Señor Tú lo hiciste Esas son las consecuencias ¿No? Entonces ¿Qué puedes estar Arrastrando tú En tu vida? Tal vez no sea un nieto Físicamente Pero de repente Hay algo que estás arrastrando Quieres servir a Dios Pero quieres seguir Todavía llevando algo A cuestas En tu vida Todavía quieres ser cristiano Pero todavía quieres Quieres seguir participando De algunas cosas Que a Dios No le agrada Quieres seguir Las pisadas del maestro Como dice ese himno Pero todavía Tu genio Como que también Lo quieres cargar Tal vez Quieres ser cristiano Y entrar por la puerta angosta Pero hay malos hábitos Que de repente Nadie lo sabe Solamente tú Están dentro de tu corazón Y aún Los quieres llevar De repente Tú sí quieres ser Un cristiano Fiel Pero también Antes de venir A los caminos El Señor Tienes compromisos Pecaminosos Que no los quieres Soltar Una vez Alguien me dijo Pastor Este Yo tengo Yo soy padre de familia Tengo mi esposa De verdad Yo quiero entregar Mi vida al Señor Quiero arrepentirme Quiero poner mi fe Pero mire Yo trabajo en esto ¿Qué tengo que hacer? Pues renuncia ¿Y de qué van a vivir Mis hijos? Pues Dios te va a proveer Pero que difícil Es renunciar A esas cosas Que estamos atados Durante toda nuestra vida Hablo de trabajo Fíjese Pero hay trabajos Que no son honrosos Para un cristiano Y hay que dejarlos Pero no solamente Hablamos de trabajo También hablamos De cosas De hábitos De circunstancias De tantas cosas Que a veces Queremos seguir cargando Y ese es nuestro lot Y en esta hora Te diría Deja tu lot No hablamos De lo biológico Hablamos de aquello Que todavía Queremos seguir cargando Cuando el Dios Nos ha dicho ¿Qué? Déjalo Y en varias O sea No hablo de este mensaje Mensajes anteriores Apártate Déjalo Vístete Del nuevo hombre Acaso no hemos Escuchado todo eso Hermanos Muchas veces Pero eso es lo que Tiene que ver Con esto Exactamente Ahí es donde Encaja hermanos Dios no quiere Esto Porque sabe Él sabe Que nos estorba En nuestra vida Espiritual Y por eso Conociéndonos Y conociendo La naturaleza Humana Es que Él nos habla Y Él nos dice Líbrate de esas cosas Porque no te van A hacer de provecho Esa es la razón Angosta es la puerta En la cual no puedes Entrar con ninguna De otras cosas Que a Dios No le agradan Tienes que entrar Tú solo ahí Tú con Dios Eso es todo Versículos 2 y 5 Vamos a leer Y Abraham era Riquísimo En ganado En plata Y en oro Versículo 5 También Lot Que andaba con Abraham Tenía ovejas Vacas Y tiendas Abraham ahora Era pues un hombre Muy rico Dios ya había Empezado a cumplir Sus promesas De bendecirle Eso a pesar De sus fallas A pesar De que no era Perfecto Pero Lot También había llegado A ser rico ¿Por qué? Porque andaba Bajo la cobertura De Abraham Y compartía Las bendiciones Que Dios le daba Esa era la razón Entonces Dios Puede bendecir Aunque no seamos Perfectos Como Abraham No lo era Si puede bendecir Pero Dios También quiere Que seamos De bendición A otras personas Que la bendición Que llega a nuestras vidas No solamente Seamos acumuladores De esas bendiciones Sino que seamos Canales de bendición Para otras personas Porque muchas veces Hablamos Pero no lo hacemos A veces podemos Recibir bendiciones De Dios De diferente índole Pero no somos capaces De compartirlo No somos capaces De hacerle llegar Al necesitado De repente tengo Cinco pares de zapatos Pero ahora que fui Por allá Por Plaza Fiesta San Agustín Vi otros que me gustaron Y me voy a comprar Pero sé que el hermano Que viene aquí Viene a las rutas Con unas chanclas Y son las únicas Que tiene todos Todos los días Para llegar Y no tiene que comprarse Pero sin embargo Yo A pesar de haber sido Bendecido por Dios Prefiero ir A comprarme Esos zapatos En lugar de poder Ser proveedor Para el que está Necesitando Olvidándote Que lo que tú tienes Le pertenece a Dios Estoy hablando De zapatos Pero puede ser Cualquier otra cosa Hermanos En la cual Dios Nos ha bendecido Y muchas veces Somos incapaces De poder compartir Con alguien Cuando nosotros Debemos ser Canales de bendición Y en esa proporción Nosotros Seremos más bendecidos Porque podamos Bendecir A muchas personas Más Es lo que estaba Haciendo Abraham Dios bendecía a Abraham Pero él no se quedó Con todo Comenzó a compartir No había más Era el único Lot Pero hay una lección No se si va captando Hay una lección Interesante Que tenemos que Comprenderla Nosotros hermanos El poder ser bendición Para otros Versículo 4 Sigamos ahí Al lugar del altar Que había hecho Ahí antes E invocó Allí Abraham El nombre De Jehová Cuando Abraham Entró a la tierra Prometida Por primera vez Ahí en Génesis 12 Dice que Invocó El nombre De Jehová No leemos Que esto hizo En Egipto Fíjese Cuando entró A la tierra Prometida Invocó El nombre De Jehová Buscó A Dios Se consagró A él Pero luego Avanza Por la hambruna Que había Recuerdan Se va a Egipto Pero en ninguna Parte de la Biblia No dice que Allí en Egipto Levantó un altar A Dios ¿Por qué? Porque las costumbres De allá Eran diferentes Y tal vez Se contaminó Todos sabemos Que Egipto Es un símbolo Del mundo Entonces cuando Estaba en la parte Estaba en medio Del mundo Pues la pasaba bien Y se olvidó De invocar El nombre De Jehová Vemos que Se había apartado De Dios Porque pues Había mentido Pero ahora Cuando está De regreso Porque Dios Le había mandado Regrésate Por donde Yo no te mandé Que vayas por ahí Regrésate Ahora Nuevamente Abraham Comienza a escuchar Y ahora A invocar El nombre De Dios Y esto significa Alabar Orar Buscar a Dios Fíjese El Salmo 116 2 Para entender Un poquito Dice Porque Ha inclinado A mí Su oído Por tanto Le invocaré En todos Mis días Le buscaré Oraré Clamaré A él Le alabaré Le exaltaré Bendeciré Su nombre Pero eso Sucede Cuando uno Está en comunión Con Dios Pero cuando Alguien está Con un pie En la iglesia Hay otro pie En el mundo Lo del mundo Es atractivo Cuando pasas tiempo En la televisión Yo te pregunto En la televisión Te insta a orar Te motiva a orar Por ejemplo Te motiva a leer La Biblia Vas a ver Todas esas escenas Que tú ves ahí Se te van a antojar Hacerlas Pero nada De eso Te va A llevar A que tu vida Espiritual Mantenga una comunión Con Dios Y de eso Hablaba Nuestra hermana Rosalinda Hace dos domingos En el ayuno Porque tenemos Opciones Que escoger Y ese es el asunto Hermanos El hecho Que Abraham Lo hiciera Aquí O que lo menciona Está hablando De una reconciliación Con Dios Fíjense Haber fallado Pero ser Capaz De De reconocer No decir No, no Me voy Por otro lado No, no Regresar Por donde Dios Le estaba Diciendo Está hablando De una reconciliación Con Dios Por eso Que cuando Nosotros Como seres humanos Podemos fallar Lo mejor es Obedecer A Dios No irnos Por donde Queramos No, no, no Muchas veces Alguna gente Yo he visto Que a veces Han surgido Situaciones Y a fin De no caer En la vergüenza Porque es lo que Dicen No, se van A otra iglesia Y pueden servir Mejor a Dios Es mentira Porque Dios A veces no te manda Para otro lugar Porque normalmente Dios te va a restaurar Donde pasó La situación Donde pasó La circunstancia Porque tiene que haber Una evidencia Dentro de la iglesia Del Señor Que fue restaurada Esa persona Pero se van Con el corazón Dolido Se van A otro lugar Pensando que Están agradando A Dios Miren hermanos Acá vemos Algo tremendo No sé si usted Comprende Como Dios Te manda Pero allí El hecho de obedecer El hecho de Si Señor La regué Pero regreso ¿Verdad? Regreso Me postro Y comienzo A buscar tu rostro Y hay Una reconciliación Con Dios Y desde luego Una restauración Que solamente Dios lo puede hacer Se volvió A consagrar Al Señor Nuevamente Y eso es lo importante Hermanos ¿Verdad? Que no es importante La falla Es importante Que podamos Regresar a casa No sé si se iba Cantando la idea Es una lección Maravillosa hermanos Del gran amor Que Dios tiene Vamos a leer Versículos 6 y 7 Y vamos a hablar De la separación De lo que habíamos Estado diciendo Que Dios va a marcar Ahí la separación De Lot En primer lugar Vamos a ver El problema Que ocurre Y la tierra No era suficiente Para que habitasen Juntos Pues sus posesiones Eran muchas Y no podían Morar En un mismo lugar Y hubo contienda Entre los pastores Del ganado de Abraham Y los pastores Del ganado de Lot Y el cananeo Y el fereceo Habitaban Entonces En la tierra La tierra No era suficiente En el sentido De que no había Suficiente pasto Por ser un lugar árido Recuerden que les había dicho Que era un lugar árido Entonces no había Suficiente pasto Por lo tanto La tierra No podía Sostener No podía Alimentar A todo el ganado Tanto de Abraham Como de Lot Era imposible Tenían demasiado Y hubo contienda Fíjense Los siervos De Abraham Y de Lot Se pusieron A pelear Es que ellos Dicen Ellos no buscaban A Dios Ellos buscaban Arreglársela Por su propia Fuerza Ellos no pedían Dirección de Dios Ahora Esta batalla Esa pelea Se comenzaron a surgir Era peligroso Porque los Primeros habitantes De Canaán Aún todavía Estaban ahí Y es lo que dice El cananeo Y el fereceo Y ellos fácilmente Podrían envidiar Las riquezas De Abraham y Lot Ir y tomarlas Pues los Estaban peleados ellos Los iban a destruir rápido O sea que también Era en ese sentido Era peligroso Si Abraham y Lot Pelean ahora Pues los habitantes Vienen y los atacan Divididos Hay un dicho Que dice Divide y vencerás Entonces La división Siempre va a traer Grandes peligros Pero frente a los problemas Hay que ¿Sabes qué? Hay que tomar decisiones Guiadas por Dios No hay que ignorarlas ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces Hay problemas Y los ignoras Y cuando Ignoras el problema O los problemas No se van a solucionar Por sí solos Entiéndalo bien Cuando hay problemas No Los ignore Pida dirección De Dios Pero actúe Tome decisiones Guiados por Dios No los ignore Porque cuando usted Ignora los problemas No crea que van a desaparecer Al contrario El problema Podría multiplicarse Podría hacerse Mucho más grande Pero a veces He visto personas Que Bueno a mí no me consta Pero dicen que Son como el avestruz Que cuando ven Que viene el peligro Esconden la cabeza Debajo de la tierra Con eso no va a solucionarse El problema El problema Hay que enfrentarlo Pero siempre Siempre Pidiendo Dirección De Dios Siempre Es la forma hermanos Cuando usted Ignora un problema No crea que va a mejorar Las cosas No va a mejorar Para nada Es mejor pedir dirección De Dios Sigamos viendo La decisión De Abraham Versículo 8 Entonces Abraham Dijo a Lot No haya ahora Altercado entre nosotros Dos Entre mis pastores Y los tuyos Porque somos Hermanos Fíjense la palabra Hermanos Realmente quiere decir Somos parientes Cercanos Porque Lot Era el sobrino De Abraham No está Toda la tierra Delante de ti Yo te ruego Que te apartes De mí Si fueres A la mano izquierda Yo iré A la derecha Y si tú A la derecha Yo iré A la izquierda Que extraordinario Frente al peligro De las peleas Abraham Abraham Recuerden que ya había Reconciliado Su vida con Dios Dice pues Habrá una separación Amistosa Para qué Querer Para qué pelearnos Entre nosotros No tiene sentido Ahora Por ser el mayor Abraham ¿Verdad? Por haber recibido La promesa De parte de Dios De heredar Toda la tierra Abraham de verdad Él tenía el derecho De elegir Donde quería ir Él tenía el derecho De decir Yo voy a ubicarme Acá Y tú te vas allá Era el mayor Era el tío Y además Dios había hablado Con Abraham Entonces Pero Fíjense Fíjense Esto es importante Él no buscó ¿Qué cosa? Lo suyo propio No buscó Su bienestar En primer lugar Y eso a veces Es difícil Porque el ser humano Siempre tiende a buscar Su propio beneficio Su propio bienestar Antes que los demás Abraham Cede el derecho De elegir A Lot A su sobrino Y aquí vamos a ver ¿Qué cosa? La bondad Entonces de Abraham Y recordemos Que uno de los frutos Del espíritu Pues justamente Es la bondad Y es lo que vemos Aquí En Abraham Y es la bondad Hermanos La que rompe El divisionismo Es el que rompe Las peleas Las disensiones El egoísmo El orgullo Pero cuando no hay bondad Entonces va a haber egoísmo Y el egoísmo En lugar de menguar ¿Qué cosa? Va a aumentar Los chismes Va a aumentar Las peleas Pero tenemos que entender Cómo Era Abraham Porque es un ejemplo Y debe ser un ejemplo Para nuestras vidas Entonces Él dice Tú elige Sé tú primero El que elijas Ahora Cuando a veces Los padres Dejan una herencia De un pequeño terreno Los hijos Cada uno Quiere No, no Yo primero Yo aquí Porque soy el mayor No hay bondad En el corazón No, no Yo quiero esta parte O yo quiero lo otro No conocen a Dios No conocen Lo que es la bondad No dándose cuenta Que Dios Puede obrar Por caminos Misteriosos ¿Qué tal si en el terreno Que nadie lo quería Le dieron al hermano Al más Al último Al que todo el mundo No se lo lleva bien Ahí Al último Que hagas ahí Que levante su tejabán Si quiere ahí Al final Y justo ese hermanito Cuando está cavando Para poder Poner los palos Para que soporten Se encuentra un tesoro Imagínense Todos Estoy seguro Que todos van a decir No, pero nos corresponde A todos ¿Cierto? ¿Sí o no? Porque así es el ser humano Estoy poniendo un ejemplo No diciendo que siempre Que vaya a suceder así Pero así es El corazón No hermanos Pero ese corazón Tiene que ser cambiado Y transformado Por Dios Es el único Que puede hacer Un corazón nuevo De tal manera Que no haya Ese egoísmo Que no haya Ese espíritu De divisionismo De pelearse Y vamos a ver La decisión La decisión De Lot Versículo 10 Y 11 Y alzó Lot Sus ojos Y vio toda la llanura Del Jordán Que toda ella Era de riego Como el huerto De Jehová Como la tierra De Egipto Está haciendo un paralelo Por eso dice ¿Cómo? O sea Hablando de algo Extraordinario ¿No? Eso es lo que está Dando a entender En la dirección De Soar Antes que destruyese Jehová A Sodoma Y a Gomorra Entonces Lot Escogió para sí O sea Para él Toda la llanura Del Jordán Y se fue Lot Hacia el oriente Y se apartaron El uno Del otro ¿Qué diferente fue Lot? Mientras que En el corazón De Abraham Había bondad ¿Cierto? En el corazón De Lot Había avaricia Había vivido Con varios años Con Abraham Había recibido Muchas bendiciones Por estar junto A Abraham Y por ética Como el menor Lot Debería haber dicho No tío Tú tienes que ser El primero En escoger ¿O no es cierto? Claro Tú elige primero Pero fue al revés Él comienza a mirar Pero estaba mirando Con sus ojos físicos Nomás Ah Yo creo que esta zona Va a ser la mejor Ahí me voy yo Y elige Para sí mismo Toda La tierra Buena Que había El que no No comprende Es porque todavía Falta algo espiritual En su vida El Valle del Jordán Pues tenía abundante Pasto Por el agua Que fluía Permanentemente ¿No? Y entonces Yo todo La ribera Del río Santa Catarina Supongamos Antes que hayan Las casas ¿No? Pues había mucho Pasto Y todo eso ¿Verdad? Y tú No puedes Allí Al cerro Las Mitras Dígame ¿Qué se puede Sembrar Allí En ese cerro? No Porque Porque Abraham Le quedaba Desierto La verdad Era el desierto Lo que le correspondía A Abraham Y entonces Si usted se da cuenta Hermanos Acá Lot Simboliza El creyente carnal Escúcheme bien Lot El que ve El que estaba No yo Yo lo mejor Eso Está simbolizando El creyente carnal Porque quiere tomar Para sí mismo Todo Lo que sus ojos Ven Todo Seguía por sus criterios Personales Seguía por Su avaricia Porque Querer lo mejor Acá en este mundo Olvidándose De algo Dios pudo Secar ese río ¿Sí o no? Pues sí Y Dios puede Crear en el desierto Un río ¿Sí o no? Pues sí Es que cuando No se conoce a Dios Será cierto Como No creo ¿A poco sí? No, no Dios hace cosas Extraordinarias Hermanos Yo estoy poniendo Este ejemplo Simplemente Porque se me viene A la mente Pero realmente A Lot Poco Le importó Su prójimo Al tomar Esta decisión A él Lo único Que le Le preocupó Es lo que Veía delante De sus ojos Y es así En estos tiempos Muchas veces Las personas Se pierden Porque solamente Quieren Lo que sus ojos Ven No les interesa Buscar realmente A Dios Y la vida eterna Hace unos días Hablé con alguien Que no hablaba Hace mucho tiempo Estaba orando Y simplemente Dios puso en mi corazón De poder hablarle Y le hablo Por teléfono Pues es una persona Que ha sido muy prosperado Muy prosperado Pero le hablé Le hablé De la vida eterna Le hablé Del juicio De Dios Le hablé Que cosa Espera El día de mañana Si muere Y cuando comencé A explicarle Que él puede haber tenido Todos los logros Aquí Pero no tiene aseguradas La vida eterna Como que Le cayó un balde De agua fría Y dice Oye Nadie me había hablado así Nadie O sea Nadie me había Hecho comprender Esa verdad Que a veces Estamos tan envueltos En lo Hoy En el presente Que no nos esperamos El futuro Que no miramos A más allá Del futuro Y nos creemos Tan listos Porque acá somos Tremendos negociantes Hacemos tanto dinero Pero no Estamos haciendo Los tesoros Celestiales George Muller Dijo lo siguiente No le conviene Al siervo Procurarse rico Grande Y honrado En este mundo En el que su señor Fue pobre Y menospreciado ¿Cuántos están de acuerdo? No No están de acuerdo ¿Se dan cuenta? No porque todo el mundo Quiere tener lo mejorcito Pero es lo que dijo George Muller ¿Si saben quien fue? Un tremendo Hombre de Dios Busque en internet ¿A usted que le gusta buscar? Por lo menos busque Y lea sobre la vida de él George Muller Va a aprender mucho hermano Pero eso Con este evangelio Fatalista Falso De la prosperidad Ha venido a cambiar El orden De las cosas Y muchos lo creen Y es por eso Que justamente Tiene éxito Porque si no Pues ya hubiera sido Un fracaso total Versículo 12 y 13 Pero podemos ver Que pues eso De la prosperidad Ya aquí está O sea Vemos aquí en Lot Quería lo mejor Y ahí está Abraham acampó En la tierra de Canaán En tanto que Lot Habitó en las ciudades De la llanura Y fue poniendo Sus tiendas O sea Hasta O sea No solamente se contentó Con la llanura Sino que fue Poco a poco Acercándose más Y más Al mundo Ahí está Eso es Mas los hombres De Sodoma Eran malos Cuando dice malos Está hablando de Eran moralmente Malos ¿Qué cosa es alguien Que está moralmente malo? Esa palabra malos Es lo que significa ¿Quién alguien ¿Quién es alguien Moralmente malo? Alguien que para la sociedad Está mal ¿Violadores por ejemplo? ¿Sí o no? ¿Asesinos? O sea Todo Por eso se dice Moralmente malo Cuando dice malos Está hablando de moralidad Y además de ser malos Eran Y pecadores Pecadores Está hablando Desobedientes Pues a la ley de Dios Sea consciente O inconscientemente Si son malos Moralmente Definitivamente van a ser Pecadores ¿Es cierto o no? Algunos pues Tratan de que estos A estos personajes De acá de Sodoma Dicen que no es cierto De que no No querían Hacer nada No querían hacerle daño A los ángeles Que vinieron A salvar a Lot Esa corriente Que se ha comenzado A levantar hermanos Esa es una teología Este Pro gay Entonces Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con eso ¿No? Entonces luego dice Y pecadores Contra Jehová En gran manera Abraham acampó En la tierra Estaba en el mundo Pero no era De este mundo Así como usted Y yo Estamos en este mundo Pero no somos De este mundo ¿Alguien está de acuerdo En eso? O usted si es de este mundo Abraham representa ¿Quién? Al cristiano Espiritual ¿Y Lot? ¿Qué dice? Pues Lot Habitó en las ciudades En ese momento Lot Estaba ignorando Él todavía no entendía Pero venía a juicio ¿Verdad? Sobre Sodoma Y Gomorra Él no sabía Pero pendía Sobre la tierra Que él estaba escogiendo Un juicio Ya Dios Ya lo había determinado así Pero la historia Se carga de suspenso Al mencionar La destrucción Que vendría Sobre Sodoma Y Gomorra Especialmente Se menciona A Sodoma Como ciudad Moralmente Corrompida Porque los hombres Eran malos Y pecadores Contra Jehová Y dice En gran manera Es decir Sodoma Era una ciudad Corrupta Y Lot Se va acercando Sus tiendas Hasta llegar Hasta Sodoma Cuando uno Sale de la iglesia Y está un pie Un pie en el mundo De poquitos Te quieres De poquitos Sin que te des cuenta El mundo Te va a ir atrapando Llega el momento Que ya no tienes ganas De llegar a la iglesia No, mejor ya nos vamos ¿Para qué? Cuidado Porque es un síntoma De que el mundo Ya te tiene ahí La elección De Lot Hermanos ¿Sabe qué está revelando? Está revelando Su carácter Está revelando Lo que hay en su corazón Está revelando De que Sus ojos Su mirada Está en el mundo Y quería ser parte De este mundo Es lo mismo Cuando alguien Toma una elección Quiere estar con Dios Y llega de repente A la iglesia Pero su mirada Todavía está afuera No se quiere separar No quiere romper Por completo Cristiano carnal Y vamos a ver Más adelante Que la elección De Lot Le produjo Pues pérdidas Incalculables Y eso lo vamos A ver luego Lot representa Entonces al cristiano Carnal El peligro Del mundo Es que nos jala Tal como Sodoma Estuvo atrayendo A Lot Porque se presenta Algo bonito Se presenta Algo muy fantasioso Algo atrayente Porque el otro día Le dije El pecado Siempre se va a mostrar Atrayente Nunca se va a mostrar Feo Horrible Siempre es atractivo Pero las consecuencias Son devastadoras El pecado Siempre lo vas a ver Wow Que bonito Y que triste Que muchos prefieran Vivir de una ilusión Porque eso es lo que hace La gente Vivir de ilusiones Por lo tanto Si un cristiano No está influyendo En su vecindario Hermanos Su vecindario Va a influir en usted Y usted se va a contaminar Y usted se va a dejar Atrapar Porque usted no vive En una esfera Separado de todos Por lo tanto Usted es el responsable De poder Ir E influir ¿Cómo? Evangelizándolo Porque si no Ellos le van a decir Qué cosa tiene que hacer Usted tiene que moverse En ese sentido Usted tiene que ir Evangelizar Porque si uno evangeliza Usted va a ser presa De todo lo que le rodea Por eso que algunos Cuando hay ciertas cosas No saben ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo que qué haces? Sí, porque Me están invitando Mire que Que mi comadre Cuchita Cuando yo estaba allá No, ahora Me está mandando Para los 50 años Y puedo ir O no puedo ir ¿Cómo vas a ir? Eso significa Que todavía El mundo Te está influenciando Si sabes Que va a haber Baile Si sabes Que va a haber Borrachera Es que yo no voy a tomar Pues sí Que estás en medio De los borrachos ¿Qué cree que el Espíritu Santo Va a estar ahí? Pregunto yo ¿No? ¿Cree que el Espíritu Santo Va a estar ahí? Pregunto por si acaso ¿No? O sea Por si acaso Alguien le quede duda No, que mire Esta comadre que tengo Este Cuando nació su hija Y que no sé qué Y que no sé cuánto Y va a cumplir 15 años Este Y nunca ha hecho La primera comunión Y dice que la acompañe Porque no tiene esposo Y le pone todo un drama ¿No? O sea Ese es el mundo Pero voy a ir A acompañarla nada más ¿Cree que el Espíritu Santo Estará en una iglesia Donde hay puro muerto? Pregunto yo Pregunto ¿No? O sea Quiero que entienda ¿Por qué? Porque muchas veces Estamos en la iglesia Pero todavía Algo Nuestro log Todavía nos sigue jalando Por eso estoy hablando De diferentes áreas No solamente nos quedamos En una parte Son diferentes áreas Que tenemos que comprender Esto hermanos Que tenemos que tener Bien claro Si usted no influye En los que están alrededor Ellos van a influir en usted Y por eso Frente a decisiones No sabe qué hacer Usted tiene que influir Porque usted tiene la verdad O no tiene la verdad ¿Cuántos tienen la verdad? Pues usted tiene que influir Si tiene la verdad Se pusieron muy desenojados Pero ¿Qué le hacemos? Versículo 14 Vamos a ver las promesas de Dios 14 al 17 Y Jehová dijo Abraham Después que Lot Se apartó de él Alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar Donde estás Hacia el norte Y el sur Y al oriente Y al occidente Porque toda la tierra Que ves La daré a ti Y a tu descendencia Para siempre Y haré tu descendencia Como el polvo De la tierra Que si alguno puede contar El polvo de la tierra También tu descendencia Será contada Levántate Ve por la tierra A lo largo de ella Y a su ancho Porque a ti La daré Lot Había tomado para sí Lo mejorcito de la tierra ¿Recuerdan? Tierra escogida Para Abraham Solamente le quedaba ¿Qué cosa? El desierto Pero ahora Dios Está diciendo Yo soy El que te va a bendecir Y a uno que tiene Lot Te lo voy a dar a ti ¿Qué les parece? Eso es Cuando uno Aprende a depender De Dios Cuando uno Comienza a depender Del Señor Que no dependes De tus fuerzas Que no dependes De lo que tú eres capaz Lot parecía Que había logrado Lo mejor ¿Sí o no? A los ojos humanos Eso es lo mejor Pero ahora Quien lo tiene Todo No solamente eso Sino todo lo demás Ahora es Abraham Porque Dios Se lo había dado ¿Y a quién le pertenece? El mundo Y todo lo que en él hay ¿A quién le pertenece? Por eso que él se lo da ¿No? Y esa es la diferencia Hermanos De poder vivir Por la vista Y vivir por fe Y no solamente eso Sino que Dios promete Abraham nuevamente Una vez más Darle una descendencia Numerosa De su primer hijo Ismael Descendieron los árabes Y de su segundo hijo Isaac Descendieron los israelitas Y lógicamente Hay una guerra ahí Pero fíjense Las dos descendencias Aún el día de hoy Continúan Sin embargo Hay una triste historia Acerca de la descendencia De Lot Y eso está ahí En Génesis capítulo 19 No lo voy a leer Es demasiado triste Como para poder leer Pero se lo voy a hacer Una referencia rápida Que usted va a recordar Las dos hijas De Lot Embriagaron A su padre Y las dos Se acostaron Con su propio padre Y las dos Tuvieron Cada uno Su hijo Y uno es De los Moabitas Y el otro De los Amonitas De los cuales El día de hoy Ninguna de esa Descendencia Existe Ninguno Cuando uno ve Solamente Con ojos Físicos Nuestros logros Pueden ser tan superfluos Tan temporales Que a veces tan mezquinos Más cuando uno Los logros Que consiguen No son por nuestros esfuerzos Si no es por la gracia Y la misericordia De Dios Esos son logros Que valen la eternidad Y esos son logros Que van a perdurar Para siempre Por lo tanto Usted tiene que aprender A poder dirigirse Por el Señor Lot Termina viviendo Cerca de Sodoma Lot Termina Gozándose del mundo Mientras que Abraham Termina paseando Por toda la tierra Y viviendo en comunión Con el Señor Versículo 18 Fíjate lo que dice Es lo Ya estamos terminando Dice Abraham pues Removiendo su tierra Vino y moró En el encinar De Manre Que está en Hebrón Y edificó allí Altar A Jehová De que habla el altar De esa comunión Con Dios De esa búsqueda De Dios Y más adelante Vamos a ver Cómo Lot Termina perdiendo Todo lo que había Logrado Mientras que Abraham Va obteniendo Todo lo que Dios Le había prometido Y esta es la gran Diferencia Entre el creyente Carnal Y el creyente Espiritual Y alguien dirá Pero eso es en el Antiguo Testamento Porque yo sé que Algunos son muy estudiosos Pero en el Nuevo Testamento También nos habla Sobre estas dos Diferencias Quisiera ir brevemente A la carta A los Gálatas Capítulo 5 Versículo 16 Y 17 Digo pues Andad En el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne No satisfagas Esos deseos Porque el deseo De la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Y estos Se oponen entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Después de arrepentirte Y poner tu fe En el Señor Tú tendrás que tomar Una decisión clara Muy clara Una decisión Que va a ser diaria Cada mañana Al despertar Y prepararte Para comenzar Ese día Tienes que tomar La decisión ¿Cómo Vas a vivir Ese día? ¿Vas a vivir Conforme a la carne? ¿O vas a vivir Conforme al Espíritu? ¿Vas a buscar Más de Dios? ¿O vas a buscar Más De envanecer Tu ego De hacer crecer Tu orgullo Y de que tu nombre Sea considerado Mejor que los demás? ¿Vas a vivir Para pasarte Por encima De tu prójimo? ¿O vas a ser humilde Y vas a demostrar bondad? La vida cristiana Va a ser una lucha Constante Va a ser una lucha Permanente Pero solamente Hay dos formas De poder vivirla Vivir en la carne Y ser carnales O vivir en el Espíritu Y ser más Que vencedores Ambas maneras De vivir Traerán consecuencias Desde luego Romanos 8 1 Nos dice Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme Al Espíritu O sea No hay condenación Para el que anda Conforme al Espíritu Pero el que anda Conforme a la carne Tendrá sus consecuencias El cristiano Que decide vivir Conforme a la carne Obedece Y sacia Los deseos De su carne Y así se convierte En un cristiano Carnal Muchas veces Algunos dicen Pues Los adúlteros Son carnales Pero estamos en la iglesia No vamos a hablar De adulterio Vamos a hablar De otras cosas Pues supone Que eso no hay Los violadores No pues no Eso no hay No existe en la iglesia Pero que tal Cuanto tiempo Le dedicas A escudriñar La palabra del Señor Pregunto yo Y tu respóndete Eres carnal O eres espiritual Cuanto tiempo Le dedicas A buscar la presencia Del Señor A orar Eres carnal O eres espiritual Las esposas Se someten Como dice la Biblia A su esposo Eres carnal O eres espiritual Los esposos Aman a su esposa Como Cristo Amó a la iglesia Eres carnal Eres carnal O eres espiritual Los hijos Obedecen a sus padres Honran a sus padres O eres carnal O eres espiritual A veces Escuchamos la palabra Pero nos hacemos Que no entendemos Ay estoy cansado Ay me da dolor de cabeza Ay es que me estuvieron Interrumpiendo El que está al lado mío Por eso Pero todos esos Son excusas Pero en cuanto A estas preguntas Que acabo de hacerles Padres No os provoquéis A ir a vuestros hijos ¿Eres carnal O eres espiritual? La mujer virtuosa Edifica su casa ¿Eres carnal O eres espiritual? Y podría seguirle Pero quiero que entendamos La perspectiva De lo que es ser carnal Porque si usted se da cuenta Lo carnal Tiene que ver Con nuestras vistas Tiene que ver Con la satisfacción propia No, no Yo soy el que manda O la que manda En la casa Carnal O espiritual El cristiano Que decide Vivir Negándose A su deseo De su carne Día a día Y se esfuerza Por agradar a Dios Y cumplir Con sus responsabilidades Como hijo de Dios Sin importar Lo que siente Lo que siente O deja de sentir A este La Biblia Lo dice Cristiano vencedor Y aunque Su armadura Está desgastada Desde luego Porque es una lucha Porque es una lucha Día a día Peleando la buena batalla Sin embargo Al final De los días Podrá Llegar a la presencia De su rey Y de su salvador De aquel Que sufrió en la cruz Y que fue ejemplo Para su vida De bondad De humildad Y de servicio De eso De que fue Sao Derows De 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 A De De De